Segundo Festival de Cine de Mujeres de Santiago. Del 20 al 25 de marzo, las mejores películas nacionales e internacionales se reúnen en nuestra capital para celebrar el cine desde y sobre las mujeres. Segundo Festival de Cine de Mujeres de Santiago. Todas sus actividades son gratuitas. Te esperamos. Patrocinan Viselectoría de Extensión e Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Aliados Estratégicos, Libélula, Instituto Francés, Observatorio Escuela de Cine Documental y Church International. Más información en femcine.cl